Tenemos el saldo de un inspector con pérdida de conocimiento, actualmente en Ceneza. Como siempre, como ocurren los siniestros viales, la irresponsabilidad de un conductor termina en este acto. Había un inspector, un muy buen inspector, un inspector Barrientos, haciendo el filtro vehicular correspondiente, con todas las normas de seguridad y legalidad que corresponden a este tipo de procedimientos. Y el irresponsable al volante, lamentablemente, lo invistió, a pesar de haber recibido las instrucciones de que tenía que continuar por la calle Alvear y quiso, a pesar por el porte de su camioneta, no le importó las indicaciones del inspector actuante y lo invistió y, lamentablemente, bueno, terminó con pérdida de conocimiento. ¿Cuál es el estado de salud del inspector en estos momentos? Bueno, en este momento ha recobrado el conocimiento, están haciendo los estudios para poder evaluar y dar un diagnóstico. Se puso adelante de la camioneta, discutió con mi señora, mi señora se bajó, yo me bajé porque le agredió a mi señora y me agredió a mí. ¿Una agresión física? A mí me tiró dos golpes de puño, yo me hice para atrás, le esquivé, le bajé la gorra y le dije, por favor, que me deje pasar. El señor se vino, iba a llamar a la policía para hacer una denuncia, supongo, doblamos en la calle Belgrano y se puso delante de la camioneta. Cuando paramos porque se puso delante de la camioneta se tiró al piso y creo que está toda la esquina, sabe que no pasó nada, que están diciendo que está un policía de tránsito con desconocimiento, no sé qué cosas dicen, que lo prueben.